Ok, vamos a hablar con las siguientes notas. Yo les dije, si lo dijo Galetitos, póngale la firma. Eduardo Andrade ya se despidió de Guatemala y regresa con sus cuatro maletas acá en Ecuador. Pero ojo, que aunque quiera pintar y decir que decidió que... No, señores. Al otro, al compañero, también lo votaron y también se despidió en vivo. Los dos. Hasta este viernes hay combate. Veamos qué pasa el lunes y a quién ponen. Pero ahí está, también pagando las consecuencias de su broma. Veamos. Ya ha llegado el momento, el momento de aclarar rumores que tal vez estaban dando durante los últimos días. La verdad para mí ha sido, sin duda, combate a una aventura. Una aventura que no solamente puedo medir que empezara desde el 7 de enero que llegué a Guatemala, sino también desde aquel 8 de noviembre del año 2010 en el que por primera vez tuve la oportunidad de formar parte de esta gran familia. Y digo familia porque, sin duda, sin importar el país al que cada uno defienda o represente, todos somos una verdadera... un verdadero grupo de hermanos, de amigos, que noche a noche y muchas veces compartimos hasta más que con nuestros propios familiares poder compartir con cada uno de ustedes del equipo de producción, con los chicos, con el público que nos ha entregado su cariño encontrándonos en la calle o en los rincones que he tenido la oportunidad de recorrer de este hermoso país de la eterna primavera, pero sobre todo del amor eterno que me voy a llevar en mi corazón por haberme dado siete meses de cumplir un sueño. Un sueño que muchas veces es difícil y que la gente no logra entender. Dejar tu casa, dejar tu familia, dejar tus seres queridos, dejar tu vida y arriesgarte a lo desconocido. Sin duda para mí hoy termina este capítulo pero lo voy a llevar en mi corazón gracias de verdad combate por todo este tiempo a cada una de las personas que son tantos que no quiero simplemente nombrarlos para no olvidar pero que ellos saben que en verdad hicieron de este momento y de estos meses tan hermosos. Bueno, es bastante complicado cuando no estás preparado para una despedida de... Es claro aquí que no nació de él el dejar un trabajo porque te preparas de una manera bonita sabes lo que vas a decir entonces cuando realmente te dicen hasta aquí no más, no hay más, me toca resaltar lo que veo alrededor y ponerlo. Lamento mucho que Eduardito esté pasando por esta situación porque yo sí considero que es un buen profesional es una excelente persona pero a veces la vida nos hace pasar esta mala jugada y de las cuales no nos queda otra que una enseñanza un aprendizaje a veces las bromas se van de las manos y este es el precio que le tocó pagar. Solo me queda decirle a Eduardito bienvenido a Ecuador y estoy segura que acá vas a encontrar una oportunidad nueva profesionalmente yo sí creo que te lo mereces fue un error y muchos lo cometemos fue una broma que se salió de las manos y ya pasó pero tu carrera la que has venido desarrollando durante todo este tiempo pesa más que esta situación. Te mando un abrazo y qué pena esta situación para Eduardito. Mira tú lo has dicho muy bien de los errores se aprende y esto será una enseñanza de vida nadie quita el gran ser humano porque voy a hablar del humano que es Eduardo Andrade que lo quiero muchísimo lo adoro un amigo especial y del gran profesional que es que por ello fue contratado en un país fuera de Ecuador para que pueda él compartir todo su talento lamentablemente no era su momento las cosas iban a pasar de esta manera lo que nosotros comúnmente acá en nuestro público ecuatoriano se torna para el ecuatoriano como un chiste una broma en otros países no es tomado de la misma manera lamentable porque dos elementos de un programa tienen que despedirse de esta manera de una producción es triste por todos los lados porque nadie espera tener una indisposición con un compañero y sobre todo en este tipo de cosas sabiendo que al fin de cuentas el cariño que ganaste durante ese tiempo con el público con el equipo de trabajo tiene que terminarse de manera así desafortunada y no puedas seguir dando más yo sé y creo fielmente que él ahora que está acá en el país pero aunque va a regresar al país va a tener muchísimas oportunidades porque es un tipo que ha venido y se ha preparado para lo que es Eduardo no es un improvisado es un hombre que ha estudiado por muchísimos años en el extranjero aquí mismo en Ecuador para poder ser el Eduardo Andrade que es ahora las mejores vibras siempre siempre cuando uno hace las cosas con amor créeme que por más que pasemos por situaciones oscuras y duras Dios en algún momento de la vida nos extiende la mano y vuelve a poner las cosas en su lugar un resbalón no es caída y esto como creo que todos pensamos es un error que te va a dar a ser un hombre mucho más fuerte y a saber analizar las situaciones en las que tú vas a estar sometido cuando tengas que realizar tu profesión esperemos que de regreso acá poder nosotros conversar contigo de repente tenerte acá calentito yo sé el cariño y el afecto que me tienes a mí y a cada uno de nosotros para que puedas conversar del tema y bueno y así también el público se pueda conectar contigo y como digo insisto el tiempo de Dios es perfecto y en algún momento las cosas de todo este momento oscuro va a pasar y vas a seguir siendo el mismo Eduardo Andrés sonriente que el Ecuador quiere yo creo que Eduardo efectivamente todos sabemos este profesionalismo que él tiene un corazón grandote yo creo que Ecuador lo va a recibir con las manos abiertas es una persona muy querida por todo el país y yo creo que en estas instancias hay que agradecer agradecer que pudo haber pasado mayores el chico pudo haber perdido la vida quizás sí la verdad perdiste ese trabajo pero sabes que estás tranquilo porque ese niño no murió el niño está sano tú vienes a tu país te van a recibir con las manos abiertas y acá vas a conseguir trabajo entonces yo creo que en esto tenemos que pensar en qué no pasó y qué pudo pasar y ser agradecido por lo que hoy estamos por lo que hoy estamos viviendo entonces yo lo único que le puedo decir es que suerte bienvenido a nuestro país estoy seguro que aquí va a haber muchísimas puertas abiertas así es la vida a veces te pega unos remesones que tú no entiendes en el momento por qué me pasa esto a mí pero es para que aprendas definitivamente nadie duda de tu capacidad como animador como presentador excelente uno de los mejores que tiene el país qué pena también porque uno si se va a otro lado y le dan una oportunidad uno se llena de ilusiones obviamente no me vas a decir que tú no has de haber dicho qué bacán estar aquí en Guatemala aquí cuántos años me quedaré unos 3, 4 años el programa no se va a salvar ahorita pero te pasó lo que tenía que pasar ni lo único que pudo haber pasado esa es la ley de la vida no hay otra opción que regreses a Ecuador también es porque tiene que pasar que te vaya a faltar trabajo no lo creo tienes a Jean Paul padrino ya va a estar en TC por ahí tienes a Mary Joan tienes a Priscila tienes a la gente de Coavisa a la gente de RTS así que por ese lado no creo que te vaya a faltar trabajo y como tú decías más aún ese trabajo que consigas en televisión se va a sumar al trabajo que tienes en redes sociales por ese lado una tranquilidad y una estabilidad yo sé que debes estar sentido con eso que te digo de no haber durado mucho tiempo pero ahí está Gastón Carrera no se casa con nadie ahí están pagando las consecuencias de una broma que ya dijo la víbora gracias a Dios por lo menos estás de vuelta acá sin ningún pito si ese chico se hubiese muerto la historia sería diferente eso también te lleva a pensar un poquito más que yo sé que lo inteligente que eres ya tienes que haber pensado y haber analizado la cagada que hiciste vamos ahora con que vamos con las primeras recomendaciones de la noche y en instantes a la paila boxila porque uno de nuestros compañeros Tito Corlab fue agredido en el San Marino tenemos imágenes Tito estaba hace poco menos de una hora seguía todavía en la fiscalía ya del cuartel modelo poniendo la denuncia porque es con documento en mano con evidencia con videos con todo como debe de ser porque este miserable esta rata que por lo menos hoy le estamos dando un cuarto de hora de fama a boxila tiene que pagarla como debe de ser ahí está el desfigurado le estamos cumpliendo el deseo para los que no lo conocían se los presentamos ahí está boxila el vómito uno de los últimos vómitos que ha votado en internet vamos con la red